Pero es que es que ahorita es muy caro para sumar 40.000 pesos, joder, eso es protegerme con otro tanque papi, así nos cuidamos. ¿Que me llevo? ¿De quien? No se, para empezar, pues barricada supongo. ¿El legendario o esta hablando de...? De todo, de todo. La mejor carta legendaria es la que dice que reduce el infase, bueno, se llama algo así. Ay, en estos mapas son re cheveres ponerles el escudo, el muro en toda la hijeta antes de que salgan de la puerta. Este es como empujar la caja. Ah, sí. Listo. 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 Entonces voy a usar aumento de la moral. Figue, 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 figue esto. Awww, mola. Estoy muy curiado. Curado. Especara. Yo voy a tomar entonces crono. Al menos voy a tomar... ¿Qué más tomo? ¿Rejuveneceo? Sí, fíjate, fíjate. Voy a tomar... ¿Derruidor? No, bulto de ser por fin. Ah, no, sí. Derruidor. Ah, ya que. Esto me ayudará. Ahí tiene... Ah, la vaina es que se rompe. Gracias, mi amigo. Soy la sede. El primer bloque. ¡Mate a él, Baric! No, no. No, no. ¿Qué fue? ¡Esta fue esa! La del otro equipo. No fui yo. A ver qué hace, a ver qué hace. Te doy la vuelta, tío. ¿No? Real, espera, salió una palabra claramente, es que sí. Es, 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 es real, espera. No, 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 no. Ahora eso lo ha vuelto a barico, su pelo, tu. Ay, me encantó, me encantó. Me encantó la chica, paque. Tienes mucho encanto. ahora que va a ser quien es ay no estaré en la caña la amo ahí tienen como vio esa, como vio esa respiro respiro lo voy a tomar dentro de este topadora creo que funcionó bien rejuvenecer ehm cronos y les voy a poner el muro en la cara jajaja para que no salgan si es que llego ah creo que no llegue ah no 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 si 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 llego todo bonito que si llego salgan hacia mi macoa y yo les pongo el muro no 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 no